¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid, vamos a hablar de una triste noticia que esta mañana ha comunicado al Madrid y todo esto, y bueno, y el post partido contra el Braga que también es importante, y también de decir de que Luka Modric ayer hizo 7 pases clave contra el Braga, el último jugador que más pases clave hizo con el Madrid fue Toni Kroos el 1 de octubre del 2019 contra el Brujas, o sea que Luka Modric estuvo muy bien ayer y eso son buenas noticias, sin embargo hay jugadores que ahora mismo están por encima de él en la plantilla. A ver, este es Rudiger, Bellingham, Vinicius y Camavinga bailando ayer después de los goles. Ahí está, ahí buen rollo ahí, buen rollo ahí el vestuario, a ver, jugadores que más han generado goles en Champions en los dos últimos años, adivinen quién es el primero, Vinny Junior, 25 goles y asistencias, el segundo es Kylian Mbappé, 21 goles y asistencias, el tercero es Erling Haaland, 16 goles y asistencias. La grandeza de Vinicius no se puede discutir, he dicho yo muchas veces en mis videos, en varios videos, de que Vinny no tiene nada que envidiarle a Mbappé, o sea, Vinny es el número uno acompañado de Mbappé, ¿vale? Y la gente me decía, no, que Mbappé no es mil veces mejor que Vinicius, tal, bueno, los números están ahí, los números no engañan, ¿vale? Ahí están. Vamos con la muy mala noticia, ¿vale? Mala noticia, fallece Fernando Fernández Tapias, vicepresidente del Real Madrid. Esto es una noticia triste que ha pasado, día triste en el Madrid, Fernando Fernández Tapia, vicepresidente primero del club, ha fallecido este miércoles a los 84 años de edad. Socio desde 1993, el empresario gallego siempre ejerció la vicepresidencia de la entidad merengue durante los mandatos de Florentino Pérez. Ejerció desde julio del 2000 hasta julio del 2006 y volvió en 2009, hasta el día de hoy. Además, fue patrono de la fundación del club desde el 2000 hasta el 2006. Ahí está. Y después el Real Madrid lanzó un comunicado tras su fallecimiento en donde dijo, el Real Madrid Club de Fútbol, su junta directiva y su presidente Florentino Pérez lamentan profundamente el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias, vicepresidente primero de nuestro club. Y muestran sus condolencias a su esposa, Nuria González, a sus hijos y a sus familiares y seres queridos. Vale, ahí está. Que en paz descanse. El vicepresidente del Madrid no se esperaba esto. La verdad, pospartido todo esto y triste noticia. Que en paz descanse. Bueno, vamos a seguir por aquí. Oficial, oficial, oficial. Esto es oficial, gente. Supercopa de España semifinales. Oficial, Supercopa de España semifinales. Real Madrid versus Atlético y Barcelona contra Osasuna. La competición será en Riyad en enero 2024, ¿vale? Domingo 14 de enero sería la final. Miércoles 10 de enero, Real Madrid contra Atlético de Madrid. Y el Barça contra Osasuna, jueves 11 de enero. Partidos interesantes, ¿no? Supercopa de España, partidos muy interesantes, diría yo. Muy interesantes. Vamos a ver. El Real Madrid tiene que darle a todo. Un título importante también. A ver. Luka Modric es el jugador que más ocasiones ha creado. 12. 12 ocasiones. En la Liga de Campeones esta temporada. Jude Bellingham es el jugador con más oportunidades creadas con 3. Ahí está. Jude Bellingham y Luka Modric en lo suyo. Muy buen trabajo de ellos los últimos partidos. Bueno, ahí está. El Barcelona lanzó un comunicado surrealista esta mañana en donde todo el mundo quedó impactado. ¿Por qué? Porque uno le dice, oh, comunicado del Barcelona. Se va a disculpar después del insulto a Vinicius por parte de uno de sus directivos. No. Esta gente sube un comunicado diciendo lo siguiente. Aquí estamos en la página del Barça. Y el comunicado es el siguiente. Anoche, los cinco últimos presidentes del club, Joan Laporta, Josep María Bartomeu, Sandro Rosel, Enric Reina y Joan Gaspar cenaron juntos. Madre mía. Madre mía el comunicado del FC Barcelona. Suben un comunicado para decir de que unas personas que están todos imputados en un caso recontra ultra escandaloso y triste para el fútbol español. Cenaron juntos. Madre mía. ¿Cómo interpreta uno esto? En serio. A ver qué más dice este fraude. El Barcelona, que anoche los últimos cinco presidentes del club cenaron un encuentro distendido que tenía como objetivo consolidar y afianzar la posición unificada de los barcelonistas ante las embestidas y estrecimientos que sacuden la vida del club y que se han incrementado recientemente. El actual presidente Laporta recogió la propuesta que planteó Gaspar en la Asamblea General de Socios. Un asco. En el encuentro se analizó la actualidad del Barcelona y se consensuaron posiciones. En síntesis se convirtió en una postura de apoyo a los intereses del club. Especial. Bueno, no quiero leer más porque me da risa porque yo conozco a muchos barcelonistas que odian a Bartomeu, odian a Rosel y mucha gente los considera criminales. Mucha gente, yo no lo digo, yo no sé. Y se reúnen a cenar juntos. Y Laporta incluido. O sea, yo la verdad quedo... No entiendo nada. Si yo fuera barcelonista sentiría mucha vergüenza, en serio. A mí me daría mucha vergüenza ser del FC Barcelona ahora mismo. Siento vergüenza ajena, sinceramente. Es lo que hay. En fin. José Lu y Jude Bellingham estarán fit para el Clásico. Dice Arantxa Mobile. Bueno, ojalá que José Lu juegue porque José Lu tiene gol. José Lu en cinco partidos, cinco goles y no lo pone Ancelotti. Inentendible. Y Jude Bellingham, pues qué les digo de Bellingham. Bellingham es... Bellingham es mi padre. Bellingham es tu padre. Bellingham es el padre ahora mismo del madridismo. Haciendo cosas maravillosas. Y se le agradece porque necesitábamos este respiro. Y nos los ha dado. Porque ha hecho un excelente trabajo. Pero bueno, gente. ¿Qué opinan sobre esto? Yo la verdad, como les dije, estoy flipando con lo que dijo... Con lo que ha hecho el Barcelona cenando los cinco presidentes. Hay muchos memes ahora mismo sobre esto. Lamentable. En... Si tú comparas los comunicados oficiales del Real Madrid con el de Barcelona, te das cuenta qué institución es superior a la otra. Obviamente el Real Madrid en todo es superior. En historia, en todo es superior del Madrid. Yo no entiendo cómo hay barcelonistas que apoyan esto. Sinceramente. No me gusta meterme en los problemas de los demás, pero es la realidad. Anoche un directivo del Barça insultó a Vinicius. Y no han publicado ni un comunicado disculpándose y eso. Suben esa basura de que los presidentes estos imputados se reunieron anoche a cenar. Una vergüenza. Pero bueno. Un saludo, madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Darle por favor a la campana de notificaciones. Para que les lleguen todos los videos muy importantes. Nos estamos hablando. Vale, vale, madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran. Por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo. Del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar. Miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta. De 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí. Aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Porque la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge Goats, juego de fantasma, ¿no? Jorge Goats pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.